¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo el evento de mañana 5 de marzo a partir de las 10am a 8pm Espero que lo aprovechen una barbaridad hermanos Porque yo sinceramente estuve una semana batallando para conseguir los XL de Hitmonchan en su versión oscura Y les traje video en el canal Y espero que muchos lo recuerden porque es uno de los mejores videos de este hermoso y pequeño canal Y como les dije, mañana va a estar saliendo salvaje Hitmonchan y Hitmonlee Hitmontop va a estar saliendo también de investigación y de huevitos estarás saliendo Tyron Así que bueno, lo que vamos a hacer es puño trueno tras puño trueno le quitamos un escudo Y terminamos por debilitar al oponente ¿Qué tan bueno puede ser Hitmonchan? Muy bueno Su cobertura es tremenda gente ¿Qué nos dirá de este poke? Contraataque, el mejor básico del juego Puño trueno, puño fuego, puño hielo Falta puño, planta, nada más gente Y GG con todo, ¿eh? Muy buen poke, de verdad Es demasiado, pero demasiado bueno Aquí, pues, ni siquiera me voy a tomar la molestia de narrar los combates Porque se van a dar cuenta de lo brutal que son estos tres pokes A ver, si ustedes priorizan uno Yo les recomiendo sí o sí que sea Hitmonchan Y en su versión shadow, o sea, oscura Y con XL, obviamente Porque no va a llegar a, pues, 2500 sin XL A menos que sea 100% por ahí Pero no, si se busca uno bueno, de verdad, vale completamente la pena Aquí sacamos a Hitmonchan para restablecer las estadísticas De, pues, este Marston en su versión oscura Y miren ese surf Vamos a ver si podemos llegar al back to back de surf Sería muy bueno Porque casi casi lo debilitaríamos al oponente Surf, veamos, pum Surf muy bien Y un poquito de la gente De todas maneras llegamos a otro surf Esto es muy bueno También gente, quiero decirles que el peor de todos A ver, entre todos estos Hay siempre uno pésimo, ¿eh? Uno peor En este caso llegaría a ser Hitmonlee Que de verdad, a pesar de que tiene doble patada Que carga muy rápido Lo tiene tanto Virision, Cobalion Y el otro, que no me acuerdo como se llama Pero bueno Es un ataque básico muy, muy rápido Que fue mejorado Pero es que este Poké no tiene cargados tan buenos A ver, es como un Hitmonlee Digo, es como un Hitmontop, ¿vale? Pero sin contraataque Sino con doble patada Y encima también tiene Rocafilada Y a Bocajarro Pero ahí está el problema Que no aguanta tanto Como un Hitmontop Para poder llegar a los cargados Muy, muy sólidamente Miren este Rocafilada Pum Como conecta En ese Frost La sacamos a Ballray Y GG Como les dije El peor de todos es Ya lo vamos a ver Hitmonlee Pero a pesar de eso Rinde muy bien Yo les digo gente Que siempre se guarden un Poké Porque de la nada Le pueden dar No sé Este Tajo cruzado Y bueno No tiene brazos Pero lo haría con Ah no, si tiene brazos, ¿verdad? Si, estoy hablando que no tiene brazos Si, si tiene brazos, gente Bueno, no importa Vale, vale Pero como les dije Este Poké Este Poké Estamos hablando ahorita de Hitmontop Este Poké es muy tanque Muy tanque El más tanque de los tres Es demasiado Pero demasiado tanque Te puede aguantar un golpe cuerpo Con el pecho, gente Te puede aguantar un golpe cuerpo Muy, muy sólidamente Terminaríamos por farmear A este Pues Vigoroth Vaya que Vigoroth Es difícil de farmear Incluso para Medichang Pero miren Hitmontop Como lo hace Muy, muy bien Me gustó Y bueno Le llega a Stunfish Una Bocajarro Daño super eficaz Pues Vamos a nerfearnos Pero de todas maneras El oponente tiene que lanzar su cargado Porque si no Lo terminaríamos Por hacer a básicos Y no queríamos eso Cambiamos a Frostlass Para que gaste toda su energía Y GG Vamos Esto es en Liga Super, gente Esto es en Liga Super Vamos a ver Esto fue ya grabados Combates con Pues con gente de Liga Super Que valga, eh Vale Aquí Este es el peor de todos Pero vamos a ver En su versión variocolor Gente Hitmonly A ver Yo siento que Hitmonly, gente Tiene un juego muy bueno De verdad Siento que es bueno Muy, muy bueno Pero no le dan Este Ese ataque Que te puede Baitear Y luego lanzarte La Bocajarro O baitear Y lanzarte Ese Roca Afilada Sería muy bueno Que Niantic Vea este Poke Que de un poquito O sea Que voltee un poquito A la derecha Un poquito A la derecha Y diga Es que A Hitmonly Le falta algo No sé Que haga un Community Day Puede ser bueno Un Community Day Tanto de Hitmonly Hitmonchan Hitmontop La verdad Cumplen muy bien Con las características Y aquí Como tiene doble patada Y es oscuro Lo vamos a terminar Por farmear A pesar de que tenga Pues toda esa vida Y bueno Vamos a obligar Al oponente A quitar los dos escudos Eso es lo bueno Eso es lo bueno, gente Vamos a obligar Al oponente A quitar los dos escudos Pero es que La verdad De un Hidrocañón Nos destrozaría A diestra y siniestra Y eso no es el objetivo Pues del video A Bocajarro Terminamos por debilitar A Nintels Sale este Trevenant Vamos a lanzarlo En Rocafilada Y la partida Está ganada Porque tenemos Atrás A un Drepion Y Drepion En su versión oscura Es hermosísimo Gente, hermosísimo Muy, muy guapo Drepion Aquí el oponente Termina por rendirse Ya no le quedaba Absolutamente nada Obviamente Así El doble escudo Bueno, pues va a tener Un escudo nada más Tenemos el back to back De triturar Un poquito de lag Pero eso se soluciona rápido Es porque el oponente Ha salido de la partida En GBL Suele pasar muchísimo eso Que se salen una vez Que ven la partida perdida No les cuesta nada Poner salir Solamente ellos Cierran la aplicación Y listo Y nos da laja a nosotros Muy bueno A ver, veamos El siguiente Hitmon A ver Esto Esto es Una hermosura Gente Veamos Hitmon Chang Contra un Talonflay Estamos hablando De que vamos a llegar Muchísimo antes Al puño trueno Que el oponente Es ataque cargado Vamos a lanzarlo Y aquí A dos escudos Ya está rango De farmeo Gente Así que yo Lo normal Es que farme Absolutamente todo Tenemos mucha cobertura Con Hitmon Y ojo Que nos sacan A Gengar Bueno Sacamos a Drepion Lo llevamos siempre Con Drepion Porque es muy buena Combinación Con Hitmon Chang Ya que te puede Pues cubrir De esos veneno Y de esos fantasmas Que tanto abundan En la 2500 Yo sinceramente Hice un video De Hitmon Chang Rank 3 No me salió el rank 1 Tengo el rank 3 Y muy sólido Este es el rank 1 Obviamente Es de nuestro amigo Ruben Así que vamos Aquí con el back to back De triturar Sería para debilitarlo Como les dije gente Si ustedes quieren Darle prioridad A un poke En este evento Que sea Hitmon Chang De verdad Es que tiene una cobertura Tremenda Si quieres puño incremento Lo tienes Si quieres No sé Puño hielo También lo tienes Puño trueno También puño fuego Tienes a bocajarro Y encima Si quieres destrozar A los hadas Tienes puño Puño bala O sea Tienes absolutamente De todo Con este poke Y ojo que nos salga Con Melmetal Listo La con Melmetal Está preparadísimo Los contraataques Son daños super eficaz No llevamos puño hielo Porque no hace falta En este meta Vamos a llevar Puño trueno Y puño hielo Puño trueno Para los Tapufini Y los tipo agua Y puño hielo Para los Dragonite Los planta Y los dragones En si en general Y los contraataques Sería para los acero Te da una cobertura Tan grande Es uno de los pokes Que te dan más cobertura En todo GBL Y eso Poco se habla Poco se habla Que tiene el mejor básico Del juego Y tanta cobertura Eso es lo que Lo que la verdad Sorprende bastante Veamos aquí Vale Hitmontop Estamos hablando De la 2500 Tiene que ser 100% A nivel 51 Lo estamos llevando A nivel 50 2483 Y bueno Vamos Veamos Veamos que es lo que pasa Vale sacamos a Steelix En respuesta A ese Nitest Era que lleguemos gente Al roca afilada Para que sea de año Super eficaz De todas maneras Estamos super bien No hay ningún problema Aquí Vamos 5 colmillo Y como les dije gente Si ustedes quieren Este tipo de temáticas De avisarles Cuando va a ser el evento Pues que poques Deben farmear Cual priorizar Porque en este caso Les estoy diciendo Que el mejor Para farmear En XL En la 1500 Y en la 2500 Sería Hitmonchan Seguido de Hitmontop Que también Tiene que ser 100% Nivel 50 Para la 2500 Y uno muy bueno Para la 1500 Porque es muy Muy tanque Y ya de Si tienen tiempo Si tienen tiempo Háganse No háganse Si no Guarden Guarden caramelos XL Guarden caramelos De pues vaya Hitmonlee Porque tarde o temprano Niantic volteará A ver a Hitmonlee Con bonitos ojos Y le da un ataque Tan OP Que puede romper Un meta Y al final Se quedan Sin su anhelado Rango Leyenda Hermanos Aquí Pues doble escudamos Si doble escudamos El objetivo El objetivo De esto hermanos Es hacerle el mayor Daño posible Con los contraataques Y a la larga Quitarle los dos escudos Con el back to back De a boca jarro Eso es lo El objetivo De lo buencito Actualmente Pum y GG GG Porque a pesar De que tenga Un terremoto Para nuestro Nuestro Como se llama Este aurorus Ahí está No nos va a debilitar Y vamos a llegar A un meteorobola Muchísimo antes Que el oponente A su back to back De hidrocañón Si ya tenemos Prácticamente Si teníamos El Así esto sea Hidrocañón Ahora vamos a ver El último video De hidmon Está a nivel 50 Es rank 1 Gente con XL Y todo Para que ustedes vean El máximo potencial Que tienen los pokés Al igual que Hidmon Chang oscuro Era rank 1 También Para que ustedes vean Porque mira Aquí con Con doble patada Y a bocajarro Miren cuánto daño Pum Miren cuánto daño Es una bestia Es una bestia Pero es que Niantic Por favor Dale un ataque Spammer De verdad Un segundo ataque Spammer Y lo vuelve relevante En el meta No sé Algo Tipo hielo Un puño de hielo Dale un puño de hielo Y te aseguro Que Que rompe Que rompe Porque en la 2500 Hay puro dragón Puro dragón Puro fantasma Puro trevenant Y que se defienda Al menos de ellos O bueno Déjale No sé Otro ataque cargado Es que de verdad Yo siento que es muy bueno Este poké No aguanta tanto Como Hidmon Top O Hidmon Chang Pero si te aguanta Muy bien O sea No es que no te aguante Te aguanta Es tanquesito Eso es lo que Lo que me indigna De esto Aquí vamos a sobrefarmer Mucha energía Y para hacerle creer Que tenemos el back to back Para que no escude Porque si no Nos complicaría bastante Gente No tenemos escudos De un básico Dos básicos Llegamos al tajo Esto es perfecto Y vamos a ver Si podemos hacer algo Con nuestro Hidmon Veamos Podemos sacar a Hidmon Aquí verdad Lo sacamos Sacamos para generar energía Claro que si Vamos a aguantar con el pecho Garras dragones A diestra y siniestra Garras dragón Miren Pues que Es que no es como que sea frágil Y llegamos 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 A la bocajarra Muy bien A bocajarra Quiero ver cuánto daño es Ojalá que sea oscuro Ese Swamper Que no lo he visto Gente No lo vi No lo vi No lo vi A boca No era oscuro Gente No era oscuro Ahora solamente No solamente tenía Giratina Tiene un bidizón Atrás Pero está Pésimo Está casi muerto Claro que si Gente GG GG la partida Hermanos GG 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 Muy bien Gente Y pronto Voy a estar haciendo directos No se olviden Vale Así que Bye bye chiquitos Los espero Y ya Es Muy bien La verdad Que si No les cuento Dejada El estilo Condimental A ver Sí Y el estilo Va perfecto Para los dos Camaradas Venido todo En el minuto Empecatación ¿Qué se ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo ¿Qué quieres contar? Sobre esto Tiempo ¿Si lo vas a argumentar?